Los niños que miraban nubes diáfanas Tumbados a la orilla del océano Pintaban su futuro con sus lápices Marcando lo prohibido como cómplices Las niñas que bordaban rosas palidas Sentadas en los bancos colorevano Querían parecer mayores de su edad Jugando a lo prohibido en el sotanón Esa casa mía con olor a legno y pan Sin darme cuenta como yo la perdía Esa casa mía pronto desapareció Y nadie oyó las lágrimas Pero lloré Personas que no saben ni a dónde van Sarcasmo tras la seda de una máscara Y son sinceras solo en tres sábanas Convierte lo prohibido en un éxito Esa casa mía con olor a legno y pan Sin darme cuenta como yo la perdía Esa casa mía con olor a legno y pan Esa casa mía pronto desapareció Y nadie oyó las lágrimas Pero lloré Y algunas tardes con el viento cálido Me llega aquel perfume del océano Quisiera respirarlo como un hábito Y detener el tiempo es solo una ilusión Esa casa mía Esa casa mía con olor a legno y pan